En línea a la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica allí en el Reino Unido. Bien la producción de Lorena Talavera. Doctora Marta Cohen, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, noches para usted. Mi nombre es Fernando Alonso, estoy aquí con Diego Brancatelli. Gracias por atendernos. Bueno, sí, buenas noches. Acá son más de las once. Ay, apuremos, apuremos entonces. Entonces, Marta, me llamó mucho la atención, he leído algunas declaraciones suyas, la importancia que usted le da a la nueva variante Delta del coronavirus, la expectativa que se tiene allí en el Reino Unido, y lo que puede llegar a ser esto realmente porque puede empezar a pensar si las vacunas son tan efectivas como creíamos, o estoy tan equivocado, doctora. Sí, bueno, las vacunas eran efectivas, pero el virus para combatir el cual se desarrollaron las vacunas ya no existe. Es decir, ese es el tema, que las vacunas eran efectivas para la cepa que se originó en Wuhan, la cepa L. La cepa L ya fue, no existe. ¿Por qué? Porque fue reemplazada por una cepa que era más contagiosa, que era la cepa G, que también llegó a Argentina con la primera ola. Luego fue reemplazada por la cepa británica en Europa, la cepa que, bueno, también llegó a Argentina y ahora tiene usted la segunda ola, por la cepa Sudáfrica, la cepa de Manaus, la cepa Andina, y bueno, todas esas cepas son cada vez más contagiosas y hacen que la variante inicial de Wuhan desapareció. Entonces, las vacunas no es que son ineficientes porque eran ineficientes. Las vacunas son ineficientes porque el virus evolucionó. Y las vacunas, como yo digo, es como manejar un coche dos modelos anteriores, ¿no es cierto? No tiene los últimos desarrollos, ¿no es cierto? Y por eso es que, claro, una dosis de la vacuna para la variante Delta no es suficiente, no da inmunidad. Y qué difícil. Dos dosis sí, es aceptable. No, qué difícil porque el virus, estas cepas van más rápido que la ciencia, ¿no? No dan tregua, se van descubriendo cepas nuevas. Por supuesto. Esta, por ejemplo, la variante Delta, un 64% más contagiosa que la cepa Kent, y ya significa, en Gran Bretaña, el 96% de los casos. O sea, ha sido determinante y hoy es todo eso. Sí, 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 sí. Y es lo que pasó con la cepa anterior británica, que reemplazó a las anteriores. Y cuando hay una cepa nueva, que es más contagiosa, barre las anteriores y que, bueno, las últimas van desapareciendo. Porque toma prevalencia. Y bueno, es lo que pasó esta. Llegó en el mes de mayo. En el mes de mayo había 3.000 casos. Hubo un error. El error fue dejar la frontera abierta con la India sin, en vez de ponerlo en país rojo, en donde tienen que hacer la cuarentena por 10 días en el hotel y tener dos test negativos y venir solamente por situaciones imprescindibles. Y bueno, no lo pusieron en ese listado rojo por 10 días. Vinieron muchos aviones con muchos pasajeros, se fueron a sus casas, y además de eso hubo un error de la base de datos. Doctora... No se contactó a los contratos. No se los siguió, claro. Y explotó, y explotó, explotó de mayo. Ahora se han cuadriplicado los números. Qué bárbaro. Doctora, si usted tuviese que calificar, digo, ¿qué hay que empezar a pensar? ¿Qué hay que actualizar las vacunas? Digo, estas que hoy estamos usando. Yo tengo una sola dosis, que me vacuné hace 10 días. Digo, hay que empezar a actualizarlas y recomienda, mientras esto no pase, volver a más restricciones, porque acá se está relajando y se está abriendo la circulación, ¿no? Sí. Bueno, las vacunas ya se están modificando. Es decir, la vacuna modificada, por ejemplo, Oxford, estoy segura que Sputnik, estoy segura que Sinofanto, todos los laboratorios están modificando las vacunas. Para cubrir a las variantes como la de Sudáfrica, la de Manaus y la de Británica. No sé, a lo mejor esta también, porque estas variantes ya existían en diciembre, así que puede ser que sí. De hecho, la vacuna de Oxford-Otoacénica estaría modificada para, lista para comenzar a ser administrada, probablemente hace octubre. Es donde se va a estar dando ya la tercera dosis. Ahora, con respecto a lo que hay que hacer, sí, hay que cambiar. Yo siempre utilizo tres palabras, ¿no? Que es obsoleto, paradigma y estrategia. La vacunación en dos, separando dos o tres meses, como se hacía para la variante británica, es obsoleto. Es obsoleto porque cambió el paradigma. El paradigma cambió porque este virus no se lo puede cubrir con una sola dosis de la vacuna. Se necesitan las dos vacunas en tiempo y forma. O sea, si a vos te dieron la Sputnik, la segunda dosis debería ser a los 21 días, a las tres semanas. Puede ser a las cuatro, pero no a los tres meses. Si te dieron la de Oxford, a las cuatro semanas. Puede ser a las seis, pero no a los tres meses. Ah, caramba. Porque, ¿qué pasa? En la India, bueno, a la India, cuando llega la variante Delta, cuando surge, había un 3.3% de la población con dos vacunas. Y causó estragos porque el 97% de la población no estaba vacunada. O tenía una dosis que es lo mismo. A ver, doctora, para ordenar, porque me parece que es vital lo que está diciendo. A ver, estamos hablando con la doctora Marta Cohen, patóloga, la pediatra del Reino Unido, la consultan todos los medios de Argentina, se le presta mucha atención. Usted está diciendo, doctora, que para cubrirnos del efecto hipercontagioso de esta variante Delta del coronavirus, habría que achicar el espacio entre la primera y la segunda dosis, por lo menos de las dos vacunas muy conocidas, como es Oxford-AstraZeneca y la Sputnik. Sí, exactamente, eso es lo que se está haciendo acá. Y ahí está, cambió el paradigma y está la palabra estrategia. Hay que cambiar la estrategia, hay que adaptarla, hay que reorientarse, porque esta estrategia servía hasta ahora, pero ahora ya no, porque necesitamos dos dosis. Entonces, el Reino Unido lo que hizo fue decir, bueno, vamos a hacer esta estrategia, vamos a alargar, prolongar la cuarentena, que no es tan estricta, es bastante laxa, pero tenemos 10 muertos diarios. 10 muertos diarios. Acá no habría restricciones con 10. Y 7.500 casos por día, haciendo más de un millón de test. O sea que fíjense que realmente es importante tomar a tiempo y tomar la dimensión real del problema. Y siguen vacunando a buen ritmo, 600.000 vacunas por día se siguen dando. Exactamente. Que eso es la principal salida. Y eso es la estrategia. Es la estrategia, exacto. Que es, la primera dosis, ya hay un 79% de la población con la primera dosis. Claro. Y hay un 58%, un 58% con las dos dosis. Claro. ¿Y usted pensaría de que el mundo tendría que tener una tercera dosis? Por supuesto. No hay duda de eso. No hay duda. Y eso no lo pienso yo. Eso está estipulado que... Por eso, Canadá compró 10 dosis por habitante. Y el Reino Unido compró 6 y Estados Unidos compró 7 dosis por habitante. Quiere decir que Estados Unidos tiene para 3 años, el Reino Unido tiene para 3 años, Canadá tiene para 4 años de vacunas. Claro. Es decir, acá vamos a empezar en el mes de septiembre a la estrategia de dar la tercera dosis. Claro. Porque es cuando comienza el otoño. Y probablemente, que son los 10 meses después de la primera dosis, a lo mejor va a ser a los 11 meses. Se va a ir viendo, obviamente, cómo va evolucionando la situación. Pero sí, estamos planeando cómo va a haber una tercera dosis. Y la dosis va a ser, a partir de octubre, probablemente se va a dar la dosis modificada. Doctora, hoy se conocieron los números del Reino Unido y son los peores números desde el mes de febrero. Y dicen que Boris Johnson está decidiendo si cerrar, como coincidía con usted, que por ahora está todo más relajado y no hay cierres muy estrictos, pero que tampoco puede cerrar mucho más porque la situación económica es muy mala. Un poco lo que pasa acá en Argentina. ¿Qué cree que va a suceder? Porque es fundamental si va a haber un cierre estricto, una cuarentena estricta o no. Bueno, en realidad se han dado dos semanas de estas medidas. Hacer muchísimos test, yo tengo más de un millón, mantener el distanciamiento, pedirle a la gente que por favor sea responsable y vacunar, vacunar, vacunar. Y en dos semanas van a ver cómo bajaron los números. Yo soy positiva. Primero porque fallecimientos 10 solamente, o 17 o 15, pocos. Y quiere decir que el virus no es muy letal. No habría mayor letalidad. Segundo, porque se está dando vacunas a lo loco, 500.000, 600.000 diarios y no se paró a los fines de semana. Entonces, en dos semanas van a reevaluar la situación y van a ver cómo van los casos que por ahora iban subiendo y, bueno, va a ver si se han estabilizado o si empiezan a bajar. Porque, idealmente, bueno, inicialmente dijeron que el 19 de julio van a evaluar. Van a volver a hablar públicamente qué van a hacer. Pero si en dos semanas se ve que las cifras van mejorando, van a repensar si eso puede ser antes del 19 de julio o después. Bien. Con respecto a la situación económica, bueno, es verdad. Se estima que la deuda externa o la deuda generada por el COVID para Gran Bretaña va a ser similar a la que se salió con la segunda guerra mundial. Con la segunda guerra mundial. Impresionante. Dos preguntas finales. Digo, ustedes están teniendo ahí muy pocos contagios, muy pocas personas fallecidas. La Argentina, el panorama es 25.878 contagios. Hoy 648 fallecidos. Estos son los últimos datos. ¿Y cuántos test? ¿Cuántos test? No, no llegan a... Habrá 100.000 test por día, más o menos. Es el promedio. Exactamente. Entonces, en realidad, en realidad hay tres decenas casos. Claro, claro. Exactamente. Ahora, ahora... Sí. Lo que yo le preguntaba es lo siguiente. ¿Usted recomendaría entonces, si en Gran Bretaña se habla de la posibilidad de cerrar, digo, con este panorama en Argentina, ¿tendríamos que estar cerrando, como hacen los países del mundo, con casos mucho peores? Mucho menos por día. Más de 600 muertes, 40 casos. Claro, claro. Sí, y yo creo que las restricciones tienen que ser de acuerdo a lo que indique la epidemiología, no es cierto, los casos. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es tener un número real del número de casos. Como yo digo, hay que saber quiénes son y dónde están para poder rastrearlos a los contactos y testearlos y aislarlos. Entonces, eso es lo que no se sabe. Si yo te digo que el número de test positivos acá es 0,5%, 0,5%, se escapan pocos. Claro. Pero en Argentina el número de casos positivos es de un 32, 33%. Sí, claro. Y eso es completamente inválido, completamente inválido. No te va a dar nunca un panorama de la realidad. Y si vos no podés aislar esos casos positivos que van a seguir contagiando y con contactos, no vas a poder... O sea, yo creo que eso es más importante que la restricción. Es identificar a la gente, que testear masivamente y que se aísle la gente. Eso es más importante. Bien. Doctora Cohen, ¿patente libre para el mundo en las vacunas o no? Mira, yo creo que desde el punto de vista intelectual y, bueno, pensemos en la sociedad, bueno, fantástico. Desde el punto de vista práctico, para mí no serviría. Y te digo por qué. A ver. Primero, cuando surge lo de las patentes, Biden dijo que va a abrir las patentes. ¿Qué dijo el CEO de Moderna? El CEO de Moderna dijo, sí, no tengo problema. Y yo digo, ¿por qué dice, sí, no tengo problema? Porque él dijo, sí, no tengo problema, porque a mí no me van a obligar a que les enseñe cómo se hace. Esta es una tecnología nueva. En ningún lado de Latinoamérica creo que esté en la capacidad tecnológica para desarrollarla, porque es nueva. ¿Quién va a hacer el control de calidad? ¿Quién va a estar seguro de que se está haciendo la vacuna bien y no, bueno, defectuosa? Que tenga la calidad y el estándar requerido. Y la presidenta de Angela Merkel, la primer ministra, dijo, no estoy de acuerdo. Entonces yo me fui a pensar, ¿por qué Merkel dijo no estoy de acuerdo? ¿Qué tiene que ver Merkel con Biden? ¿Y vos sabés cuál es la respuesta? Dígala. La respuesta es que la tecnología, o sea, la patente no es de Pfizer. La patente es de BioNTech Alemania. Claro. Entonces Merkel por eso dijo no. Y BioNTech Alemania hizo en marzo un acuerdo con un laboratorio que se llama Fossum Pharma, y yo me fui a leer el contrato de Fossum Pharma en China, es un laboratorio chino, y están ya probándola, hacen la misma vacuna que Pfizer de ARN mensajero de BioNTech con China, y estarían listos para la producción de mil millones de dosis a partir del mes de septiembre. Entonces, ¿qué necesito yo? Vacunas. Y desde el punto de vista práctico, ¿yo qué quiero? Las vacunas de BioNTech hechas con buena calidad. ¿Se nos cortó? Liberen y que las haga cualquiera. Bueno, la verdad prefiero que las haga BioNTech con los chinos y Pfizer, no sé. O sea, eso es lo que yo creo, que no hay tiempo para hacer los estándares y garantizar la calidad. Doctora Marta Cohen, gracias, gracias por atendernos a esta hora de la noche allí en Gran Bretaña.